Gloria a Dios, Aleluya, recibiremos su palabra diciendo algo muy dentro de mi ser, clama por ti Señor, clama por ti, lo cree usted algo muy dentro de mi ser, clama por ti Señor, clama por ti algo muy dentro de mi ser, clama por ti Señor, clama por ti Gracias por ver el video 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 Dile que en ese lugar fue, Dios, una maravilla. Ahí oramos en Florida por tres hermanos y hasta la fecha tengo dos, la noticia, dos de ellos que fueron sanados y me han dado. Amén. Ayer estuve en Granero y orando también por nuestra hermana Margarita Mieres en el hospital, ella tiene 76 años, los médicos ya la habían desahuciado con un cáncer, parece que estos que se desparraman y no tenía ninguna noticia de vuelta. Pero ayer estaba bien hermano, contenta, oramos y me pedía perdón por algunas cosas, yo no sé qué le habré hecho mal, pero estaba contenta, se acordaba de mis hijos, se acordaba de una de mis hijas que había orado un tiempo por ella, que estuvo enferma y Dios la sanó. Mi hermano estaba contentísima. Amén. Y los hermanos de Granero también, los que estuvieron en la reunión, les mandaron muchos saludos. Amén. Ahí estuve predicando anoche mi hermano, así que hoy día no tengo mucho deseo de predicar, pero vamos a ver lo que Dios nos dé. Amén. Si continuamos con el mensaje el domingo, yo creo que va a ser de una bendición. Amén. Vamos a leer entonces, y también oren por nuestro hermano Heriberto Salgado. Es un hermano peruano, es un hermano peruano, un ancianito, bueno yo le digo ancianito, no sé si era muy anciano, que esta semana que pasó en el trabajo de la pérgola, flores no le pagaron y no estaba la plata depositada y estaba muy mal. Y le pedí a mi hermano Matamala que lo pasara a verlo y le dejara unos pesitos. Así que esperamos que Dios le haya solucionado el problema. Amén. Que bueno que Dios ferme la casa, así que lo podemos verlo aquí. Hermano, no hay que hablar de mi hermano Granero, no estoy al lado. Amén. Me queda más cerca con un día, yo no sabía. Ningún problema, aquí le vamos a dar la dirección hermano. Amén. Así que estamos contentos. Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. Dios. Ah, me faltaba el otro aviso. Dios, mi hermano, pase hermano Esteban por aquí, y mi hermana, se me olvidó el nombre de la hermana, Yesenia. ¿A dónde está la hermana Yesenia? Que pase la hermana, la hermana Yesenia. Yacira le decía, ¿cómo le puse aquí? Ah, Yesenia le he puesto bien, que bueno. Para después no olvidarme, mi hermano. Hermana Yesenia. ¿Dónde está durmiendo, hermana? Estos jovencitos se van a casar el sábado 17 de noviembre a mediodía. ¿Verdad? Yo le puse a mediodía. Como la una. Así que, para que sepan ustedes y estén orando. Así que le damos un aplauso, mi hermano. Y esperamos que Dios los bendiga. Amén. Vamos a entrar entonces a la parte importante que es su palabra. Sabemos que la palabra trae vida, trae consuelo, trae gozo. Amén. Y nos saca lo que no podemos producir. Amén. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, y aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Más, en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces dijeron a Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. porque nosotros que somos porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. porque nosotros que somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Y dijo Moisés Aarón di a toda la congregación de los hijos de Israel acerca de la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel háblale diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Señor, te amamos y te bendecimos. al ver esta congregación Padre no nos parecemos mucho Señor porque sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy por un siglo tan pronto a veces nosotros nos sentimos empezamos a dudar empezamos a claudicar empezamos a retroceder y el enemigo comienza a avanzar pero tú eres un Dios grande un Dios rico tú oíste las murmuraciones de ellos y con todo tú bajaste Señor y le diste carne y maná para ellos así que te amamos Señor te bendecimos Señor si algún hermano o hermana estuviera padeciendo algún problema algún mal permítele Señor que en esta tarde Señor saque todo peso de su mente y pueda descansar en el gran Jehová pueda descansar en la gran gloria tuya esa gloria que siempre permanece para siempre Señor estamos en un cuerpo debilitado en un cuerpo sin fuerzas pero te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria Señor y permítenos ahora a continuar Señor quizás la continuación de lo que estuve predicando anoche y lo que estuve predicando el domingo en este lugar permítenos Señor en esta tarde que la vida tuya baje a cada corazón baje a cada alma te necesitamos Señor y perdona Señor nuestras transgresiones perdona nuestras debilidades mentales perdona nuestros razonamientos Señor y haznos creyentes fieles creyentes que estemos siempre parados en la brecha Padre parados en la senda de tu camino y aunque nos vaya mal seguiremos adelante Padre y si no va bien siguieron más conforme Padre porque tú eres un Dios que nunca ha fallado tú eres nuestro gran sanador Señor te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Cuánto dicen amén hermano? Vamos a sentarnos mi hermano y a esperar que ojalá Dios Dios nos sea ayudando esta tarde y podamos mi hermano entrar a continuar con lo que estamos mirando sobre el lugar santísimo Amén ¿Cuándo has estado leyendo la Biblia? No todo no hay unanimidad Amén yo cité el domingo Hebreos 9 pero esta escritura no la cité y si hablamos del maná hablamos del lugar santísimo el deber suyo mi hermano ir a ver si hay verdad mi hermano Amén porque me decía el hermano Juan Pablo Juan Pablo Rodríguez un hermano muy fiel que estuvo al lado del hermano McDonald me decía cuando él comenzó a decir ciertas cosas luego entré a conversar con él y eso me ayudó mucho a mí porque yo no era un buen lector del mensaje pero dijo para mí fue una tremenda bendición porque empecé a escudriñar empecé a buscar entonces usted y yo tenemos que estar siempre atentos Amén Amén Usted tiene que estar atento al Espíritu Santo para que el pastor o quien sea no le vaya a pedigar nada fuera de lo que está en la Biblia Amén Ustedes tienen un deber Amén y si ustedes ven que en un en un punto me salí me llaman me dicen mi hermano y no no crea que yo me voy a enojar porque puede que yo mismo le he dicho a los hermanos diáconos que el día que me vean diciendo cosas allá afuera ya mi ensay me era caminado entonces me voy Amén entonces van a tener la oportunidad de elegir un pastor o elegir un hermano que pueda funcionar en eso estamos siempre creyendo llegó un tiempo que la congregación del hermano Galdona lo quería mucho pero llegó un momento que en un momento estaba hablando lúcido y en otro momento estaba hablando puras tuvieron que retirarlo Amén y ojalá Dios nos ayude a nosotros a aparejarnos Amén entonces si cito un mensaje y le cito una escritura y estoy citando una escritura del antiguo usted tiene el deber de ir a la Biblia y ver donde está Amén no conformarse con lo que oyó Amén Amén yo lo sé pero es bueno saberlo es bueno ir a ver la escritura y esta escritura es la que tomamos que el pueblo de Israel mi hermano caía el maná de y ese maná diario que apartaron los gomeres o canastos como dice la Biblia también y luego fueron puestos en el lugar santísimo y cuando este maná fue puesto en el lugar santísimo todos sacerdocios que venía a futuro tenía que comer de este maná lo cual es un tipo muy tremendo para usted y para mí es un tipo del bautismo del Espíritu Santo dice el hermano Branca que el Espíritu Santo que cayó allá en peste que usted tiene que seguir cayendo igual ahora el mismo Espíritu Santo no hay otra diferencia no hay otro es el mismo Espíritu Santo entonces la clave está que si el pueblo el pastor y todo el pueblo está recibiendo el Espíritu Santo y la otra congregación de Estados Unidos o de África o de Alemania entonces va a tener que cuadrar todos con la misma palabra no va a haber diferencia porque el Espíritu Santo no hay diferencia amén él dijo una palabra allá y la está cumpliendo hoy al pie de la letra entonces su siervo dijo todo sacerdote que era traído para entrar ocupar el lugar santísimo que es este es el lugar que el pastor está ocupando hoy día el lugar santísimo tiene que haber entrado a comer de ese maná ahora en un mensaje dice que nadie puede entrar a cenar si no ha tenido un encuentro con la nube o la corona de juego lo cual quiere decir si ese creyente no ha nacido en el reino no puede cenar entonces podemos pasar aquí a cenar pero en la otra cena si ese creyente no ha venido a comer maná no ha venido a recibir una experiencia sobrenatural de su vida que la cambie a la otra cena no va a entrar ¿cuánto lo cree? entonces yo le cito una escritura le cito algo tiene que tiene que cuadrar porque mi hermano ya por 38 años él estuvo predicando y hablando de sanidad divina y hablando de este mensajero y después entró en una etapa negativa y los hermanos inmediatamente lo captaron y fíjense en el sur en el sur un hermano el más negativo el más malo que andaba cuando él dijo algo captó y dígame ¿cómo alguien va a tratar de meter algo a la simiente predestinada? no puede amén porque estos predestinados vienen desde antes de la fundación de Dios ahí se se entiende como dice promedio 8 30 con él estaba yo ordenándolo todo amén y estos hermanos me decían a mí nosotros ahora esto fue una bendición de Dios porque empezamos a escudriñar y lo llamamos a terreno conversamos y tuvimos que salir como 40 hermanos dejarlo porque ya él no estaba creyendo lo que el profeta decía y los creyentes que Dios levanta para esta edad tenemos que sujetarnos a lo que dijo el el nuco de esta edad amén y aquí es donde encontramos que hay muchos hay muchos que no se están sujetando a todo lo que el señor el nuco amén y no estamos saliendo fuera de la palabra o le estamos buscando resquicio o le estamos buscando interpretaciones entonces todo creyente en esta edad el mensaje ha sido libre ha sido dado y yo soy uno de los creyentes que creo que todo mensaje le debe llegar al pueblo porque no creo que la revelación esté que la revelación la tenga un hombre Dios el que da la revelación y es por eso que yo he tratado de que a cada hermano le llegue su folleto es responsabilidad suya leerlo o no leerlo amén pero Dios no me va a pedir cuenta a mí le va a pedir cuenta a usted y todo material que he tenido lo he entregado todo al ministerio sin tener nada escondido porque yo creo que el hombre no es que revela la palabra es Dios que revela la palabra amén y no importa lo que el hombre vaya a traer o pensar el creyente tiene percepción profética y esta percepción profética tiene que estar aquí adentro amén fíjese estos creyentes que yo le hablo del sur ellos ni no son creyentes fieles y en cambio al hablar unas palabritas dijo que está pasando aquí hermano con esto y ahora me encuentro con los hermanos allá que también hermano porque está hablando esto esto y esto entonces hay un poder también ahí hay un Espíritu Santo ahí en cada creyente tiene que estar el Espíritu Santo amén y en el pastor tiene que estar el Espíritu Santo amén porque usted no le puede decir amén a cualquiera cosa amén dice que el Espíritu Santo le dice amén al Espíritu Santo amén si yo estoy citándole la palabra usted si tiene el Espíritu Santo le dice amén gloria a Dios amén habrá algo que de adentro le va a impulsar a decir amén porque usted está encontrando el eterno con el eterno se está encontrando el eterno con el predestinado y ya algo están funcionando y quiero decirle esta tarde no habrá ningún diablo en manifestación de hombre que vaya a engañar a la novia porque esta obra no es suya no es mía es del Espíritu Santo amén así que debemos mantenerlo en expectativa no al hombre debemos mantenernos en expectativa que es lo que Dios va a hacer puede ser que cuando usted entra por aquellas puertas como dice hermano Branja en el mensaje que Cristo emitió y revelado el antiguo la página 109 creo el otro la 113 dice si Dios está en su corazón usted no va a esperar que esas puertas se abran hoy día es día de trabajo pero el día domingo como hablamos el domingo ver a Israel el Israel que se queda hasta el día de hoy con la palabra que Dios le enseñó por su siervo Moisés y llegado el día el día viernes en su parte antes que entre el sol está sonando ya la bocina que se tiene que cerrar todo el negocio y esos creyentes entran a adorar entran a consagrarse ese día sábado y ahí yo pude ver creyentes familias completas leyendo la biblia en la sinagoga y también vi los otros creyentes bailando danzando amén amén entonces cuando nos encontramos aquí el creyente fiel y verdadero tiene que mantenerse en una expectativa que es lo que Dios prometió para mí y para ti ahora entonces la alegría en el corazón el día domingo yo le decía a los hermanos hoy día quizás vienen de trabajo cansado vienen leyendo orando quizás clamando en la micro y están aquí pero el día domingo que tenemos hace tiempo debemos consagrarlo debemos dedicarlo debemos venir ya el día sábado mi hermano mire usted ellos podían guardar maná el día viernes y guardar maná hasta el día sábado y no se les iba a podrir pero en cambio si guardaban maná para el día lunes y para el martes ya se les podría amén Dios es Dios mi hermano amén y ahora vamos a leer lo que dijo el profeta en esta edad pregunta y respuesta al año 53 yo tenía tres años mi hermano dice en el tabernáculo había un lugar para la congregación otro lugar que era el lugar santo y el otro el lugar santísimo ve amén y han habido tres dispensaciones la del padre la del hijo y la del espíritu santo amén y yo anoche estaba predicando esto mismo y enlazándolo era difícil saber quién estaba morando en esa manifestación de hijo de hombre la segunda manifestación que él venía como hijo de hombre era difícil se necesitaba revelación por eso que el señor le dijo ¿quién dicen vosotros que es el hijo del hombre? era difícil saber quién era el que estaba dentro de Jesús porque él vino en la manifestación de hijo de hombre se hizo carne por ti y por mí pero ahora había que saber en esa manifestación de hijo de hombre quién era el que venía adentro quién lo había engendrado por eso le dijo a su grupito más selecto y vosotros ¿quién decís que soy yo? y Pedro se paró dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente o sea en la manifestación de hijo de hombre venía el hijo del Dios viviente la segunda etapa de su venida pero faltaba la tercera etapa amén y en su tercera etapa él resucitó y recién Mateo creo que 28 18 él dijo toda potestad me da en el cielo y en la tierra cuando lo dijo cuando él resucitó y le entrega la comisión del nuevo ministerio a los 11 apóstoles no estaban los 12 ya Judas se había ahorcado y estuvo 40 días y llegado al 40 o día lo sopló y lo llenó con su espíritu y le ordenó que fuera en la posento alto a esperar poder a ese espíritu porque hay que la manifestación plena trabajando del espíritu santo por eso que hay muchos hoy día iglesia quizás 99% de la iglesia a nivel mundial no pueden creer que lo que Pedro dijo lo que Pedro dijo mi hermano cuando él recibió la comisión cuando Pedro recibió el poder en hecho 2 2 1 y ese grupito como de 120 que fueron llenos de semana amén ellos no pueden creer y yo me quedo con lo que Jesús dijo pero no pueden creer que Dios tenía que seguir caminando y tenía que derramarse en estos apóstoles para que la obra siguiera y hoy día aquí está como espíritu santo por eso dijo alguien podía ofender al padre alguien podía ofender al hijo pero el espíritu santo no le será perdonado estamos en la hora plena del espíritu santo estamos en el tiempo más delicado entonces el pueblo tiene que venir clamando el pueblo tiene que venir creyendo porque no viene a recibir la palabra de un hombre viene a recibir la palabra de Dios mi hermano y aquí venimos venimos creyendo usted tiene que venir creyendo yo tengo que venir creyendo y Dios hará el resto mi hermano pero cuando el pueblo pierde su objetivo pierde su vista y nosotros sabemos que en su tercera etapa del espíritu santo estamos esperando algo y han habido tres dispensaciones la del padre la del hijo y la del espíritu santo lo que quiero decir pero esas tres nosotros nos decimos nuestros dioses eso es paganismo y el judío sabe eso pero cuando usted le muestra que este jesús es dios llevaba a dios no una segunda persona o una tercera persona sino que la misma persona todo el tiempo haciéndose el mismo manifiesto amén y luego con señales y prodigios para probar que jesús ha resucitado de entre los muertos amén como dios está probando que el ha resucitado de entre los muertos porque tu vida mi vida estaba llena de inmundicia estamos muertos en delito y en pecado y podemos decir esta tarde y el no ha resucitado amén eso lo dice en el libro el mensaje el tiempo del fin año cincuenta y cuatro a la mañana siguiente ellos salieron dios le había provisto pan y ellos recogían esos pedacitos de olea y se lo comían ellos dijeron que sabía a miel era dulce alguna vez lo han probado ustedes ese era un tipo perfecto del espíritu santo bajando para suplir alimento para nosotros mientras estamos en la jornada yendo a la tierra prometida el milenio a donde dios te quiere llevar al milenio amén el milenio es un tiempo que falta que dios tiene que cumplirlo de mil años dios no te va a llegar a un paseo cortito en mil años amén es un tipo hermoso amén gloria a dios amén quiero que noten el dijo no recojan demasiado solo lo que puedan usar hoy no traten de ir a la iglesia un día y obtener suficiente religión para que le dure hasta el año que viene no durará eso es lo que sucede con muchas de nuestras iglesias pentecostales de hoy en otras palabras a ustedes le han caído muchos gusanos tratando de avanzar con la experiencia que tuvieron hace años amén subamos más arriba y avancemos eso es correcto que tipo tan hermoso por eso que la novia era de reunión en reunión amén oh que que la próxima reunión no te encuentres decaído amén porque eso significa que te va deslizando porque el cuerpo se va decayendo una hermana me decía hoy día me preguntaba como estaba mi esposa yo le dije mi esposa está mejor que yo yo he estado sin ánimo no que esté enfermo lo que sí estoy guatón amén me voy a colocar los roteros no me cayó mi hermano amén ahí le encuentro razón a menos Juan Carlos tenía razón que estoy guatón mi esposo también me dice que estoy guatón entonces deben orar por mi enfermedad mi hermano mi enfermedad de guatón de comilón y es comido estos días poquísimo mi hermano pero vamos a tener que entrar a hacer otra cosa así que a él le damos la gloria está contento le da la gracia señor vendrá usted de reunión esperanzado que Dios vaya agregando y lo vaya avivando no será como ese hermano ah que dirá otra vez lo mismo ah dirá otra vez tan la misma ese hermano tengo que decirle está muy intelectual pero el creyente él viene creyendo y hay tanto poder en el creyente que puede cambiar el menú del que está acá porque el menú el menú no lo tengo yo lo tiene él entonces una congregación que venga orando que venga gimiendo puede cambiar el menú por no más amén le puede dar revelación revelación sobrenatural es lo que estamos necesitando amén gloria a Dios y recuerde el maná nunca dejó o nunca cesó desde ese día hasta que entraron a la tierra prometida nunca Dios dice una cosa y la cumple dice más y el Espíritu Santo que cayó en el diate de Pentecostés jamás dejará de caer sobre la iglesia hasta que venga el milenio amén amén oh ¿lo puede creerlo? amén pero no lo creen mucho el Espíritu Santo está aquí mi hermano para sellarte ahora mismo amén y tú no necesitas estar levantando las manos ni estar saltando ¿cómo estaban ellos cuando cayó el Espíritu Santo sentados? amén puede que esté el más terco aquí que esté y que tenga esté así cerrado quizá medio medio agrio pero si el Espíritu Santo cae lo va a moverlo mi hermano amén amén quizá va a salir con gloria Dios algo le va a salir quizá va a levantar las manos mi hermano porque lo que más cuesta a usted o a mí es levantar las manos decimos que los hermanos pentecostales era una costumbre de ellos pero ¿y nosotros? ¿eres mejor que ellos? ¿te das cuenta que a veces el cuerpo te domina? te gana y su siervo dice si su cuerpo te está dominando párate y dale gracias al Señor levanta tus manos tú no has venido para ser derrotado hemos venido para vencer amén 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 y el Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés jamás dejará de caer sobre la iglesia hasta que venga el milenio entonces yo necesito hoy más de su Espíritu Santo yo necesito más de su Espíritu Santo porque tiene que transformarme necesito más de su Espíritu Santo para creer que él es sanador necesito más de su Espíritu Santo para creer que él me puede cambiar en una visada de ojos necesito más de su Espíritu Santo para saber que una enfermedad para nada imposible un hermano que está enfermo y decirle Señor gracias porque tú me darás fuerza porque dice yo soy Jehová tu sanador que te formé en el vientre amén quien te formó en el vientre yo soy Jehová que te formé en el vientre amén amén Dios tiene poder mi hermano él dice para gloria mía los crié los formé y los hice y soy Dios antes que te formase en el vientre te conocí antes que fuese engendrado en el vientre de tu madre te di por profeta te coloqué por pastor te colocó por misionero por eso por eso que el oficio no se cuida Dios lo cuida de estos oficios que Dios colocó mi hermano antes que este mundo fuese formado ellos no se cuidan Dios los cuida porque el profeta cuando se rieron quiso tomar Dios no le permitió cuando quiso tampoco cuando quiso engañar niñas tampoco cuando quiso matar tampoco quien lo cuidó mi hermano antes que te formase en el vientre te di por profeta entonces no puede haber un hombre aquí en esta edad que vaya a quebrantar la palabra porque un hombre quebranta la palabra quebranta su predestinación quebranta la predestinación de Dios oh ay 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 amén dicen amén amén me tocó explicar parecido en Florida amén porque los dos líderes no están cuadrando para del pastor amén que Dios nos ayude Dios los cuida no importa donde estemos metidos en el mundo no importa que yo haya estado metiéndose los borrachos entre los ladrones entre los los que metían la cuchilla y calladito y la sacaban entre los jugadores de monte ahí Dios me iba a cuidar amén 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 yo estoy estoy contento porque Dios me cuidó amén 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 ¿usted está contento? amén yo no me cuidé fue Dios que me cuidó amén amén debo estar debo estar contento mi hermano debo estar alegre no importa donde estuviste ahí Dios te cuidó mi hermano amén amén ¿cuántos lo están creyendo? ¿cuántos creen que Dios los cuidó mi hermano? uno tiene que tener una experiencia sobrenatural que ahí Dios los cuidó me acuerdo cuando nuestro hermano Rafael Soto me decía yo fui criado en el Mapoyo y ahí todos andaban con cuchillas y hay que pelear había que pararse pero ahí Dios lo cuidó de no pegarle a alguien amén tiene que hay una expresión sobrenatural en ti y en mí mi hermano amén y hoy día dale la gracia dale la gloria no es porque tú eras macanú porque no fue Dios que nos cuidó mi hermano amén amén porque Dios me cuidó Dios me engendró hoy me gusta ese ese libro de proverbio amén vamos a proverbio 8 anoche estuve explicando también sobre proverbio 8 creo que el verso 17 mira el verso 22 Jehová me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra lo puede creer quizás no lo recuerde pero antes antes de los abismos fui engendrada antes que la fuente fuese la fuente de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados yo había sido yo engendrada porque fuimos allá por eso yo le decía la semana atrás tenemos que tener una revelación no con el presente sino allá allá el presente eterno ese presente eterno que no tiene principio ni tiene fin ese presente que dijo aquí yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el todopoderoso mira Juan no tenga miedo yo soy el que estuve vivo y estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y dice cuando lo vio Juan en ese poder cayó como muerto tenemos que tener una revelación que quien lo engendró allá y usted tiene que tener una revelación que allá él te espió él pagó un precio dice que el cordero de Dios fue sacrificado ante la fundación los cuales toda simiente que Dios predestinó van a vencer no habrá diablos que lo vaya a derrotarlo toda simiente nació para vencer oh no me escuchan mí se lo repito de nuevo salga de la escena mi hermano toda simiente que Dios predestinó ellos vienen predestinados para vencer para ganar la batalla creo que mensaje cristianismo no me acuerdo o la mujer de Isabel dice venza al diablo en su propio terreno y donde está el propio terreno aquí ¿por qué no me dice amen al tiro espontáneo porque tiene la batalla aquí venza al diablo en su propio terreno el enemigo más grande de esta iglesia que el profeta soy yo William Brackham en la carne nuestro principal enemigo en la carne porque fue engendrada bajo este mundo o fue creada bajo este mundo llena de maldad llena de impureza llena de suciedad pero el otro no mi hermano el predestinado no fue engendrado en esta edad ni en este mundo fue de antes la fundación del mundo oh amén amén por eso que el profeta dice ninguno se perderá mi hermano ay 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 dice sus siervos tú no fuiste salvo ayer ni hoy siempre fuiste salvo el predestinado no importa donde estuvo siempre fue salvo no importa la inmundicia que haya cometido en este mundo Dios lo sacará de ahí mi hermano amén 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 tenemos que tomar a Dios mi hermano como dice sus siervos si tú vienes aquí al altar de misericordia vienes al altar del profisatorio tienes que creer y aplicar la señal yo vengo aquí a orar en el nombre del Señor Jesucristo yo no vengo a orar en el nombre del pastor ni de los hermanos vengo a orar en tu nombre tú me sacarás lo malo de mi Señor amén tú Señor me traerás mi hijo mi hija mi esposa mi esposo porque vengo bajo el nombre aquí estoy diablo restando de esta hora vengo bajo el nombre del Señor Jesucristo amén el creyente tiene que aprender a pararse mi hermano el mismo Espíritu Santo que está ahí tiene que estar aquí el mismo Espíritu Santo que está aquí tiene que estar ahí también mi hermano tiene que haber una amén 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 yo estaba tan preocupado el día domingo ya porque tenía que hacer la dedicación y ahí he escuchado un pastor Dionisio Granado predicar sobre los pasos de la redención había escuchado a mi hermano de la parte de la frontera de Colombia y Canadá predicar sobre la ciudad de y a mi hermano Antuaga situar también la hora undécima mi hermano del mismo día que entraron allá en Israel el general Almendi y da la fecha y ahora se están cumpliendo los 100 años de esa fecha y situaba ¿en qué hora estamos? en la hora undécima la hora que todos tienen su fin en la hora que a los de la primera hora a la segunda hora a la tercera todos reciben en el mismo precio y la hora undécima era de 5 a 6 en la última hora en la hora nuestra tendrán que haber creyentes parados tienen que haber creyentes sólidos porque detrás de nosotros hay 7 edades lo cree usted no lo cree vaya hebreo 11 dice que ellos están esperando por nosotros y además dice toda la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios toda la creación está esperando por ti y por mi oh que día estamos viviendo mi hermano yo creo que podríamos estar despiertos hermanos queridos mira que ya está tronando lo cree si 7 no te despiertan jamás como dice amén estamos la hora el momento mire antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrado no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo oh que me gusta esta escritura cuando formaba los cielos allí estaba yo oh cuánto lo pueden creer cuánto le pueden dar un amén cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba la fuente del abismo cuando ponía al mar su estatuto y cuál el estatuto que le puso al mar la luna amén cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra oh mire usted no le quede chico el poncho con él estaba yo ordenándolo todo amén osana cantemos osana cuánto lo creen cuánto le damos gloria amén dele gracia dele la gloria dele la honra dele la alabanza oh aleluya ayúdame a encontrarme contigo padre quizá mi mente no tiene capacidad para ver pero ayudo a encontrarme con el eterno una revelación sobrenatural oh aleluya una percepción profética aleluya alabado sea tu nombre dele gracia mi hermano dele dele la honra dele la gloria alábele alábele amén es digno de toda alabanza él es digno de toda gloria saque su flojera mi hermano saque su comodidad aleluya 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 oh aleluya amén gloria a dios amén 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 gloria al señor gracias 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 padre aleluya oh oh sana aleluya 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 oh oh magnífica al señor amén 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 magnífica al señor amén El ritmo es de adoración. Hosana, roca bendita del ser, roca bendita del ser de mi salvación. Hosana, roca bendita del ser, roca bendita del ser de mi salvación. Hosana, roca bendita del ser, 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 roca bend venida y siempre reinará, gozada, roca bendita es el, roca bendita es el de mis alegras, gozada, roca bendita es el, roca bendita es el de mis alegras, gozada, roca bendita es el, 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 roca Pues ha provisto todo a mí Hosanna Roca bendita es Él Roca bendita es Él de mi salvación Hosanna Roca bendita es Él Roca bendita es Él de mi salvación 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 El digno es de adoración Hosanna Roca bendita es Él Roca bendita es Él de mi salvación Hosanna Roca bendita es Él Roca bendita es Él de mi salvación Roca bendita es Él de mi salvación Roca bendita es Él de mi salvación Con gloria Con gloria a su Señor te da El día de siempre reinará Hosanna Roca bendita es Él de mi salvación 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 Amén Señor Súñono Señor Señor Franz Música ¡Gracias por ver el video! 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 de Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano y a su hermana y nos vamos mi hermano Yo voy a cantar Amén 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 Roca mía y castillo mío, mi libertad, Dios mío, fortaleza mía, en el confiaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios 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 Gracias.